Y Mari Romero con nosotros, iniciando esta noche de presentaciones del invitados. Adelante Mari, bienvenida, gracias. Estaremos a todos con la presentación. Buenas noches, estará hoy en la presentación. Buenas noches, estará hoy en la presentación. Y caerá en tus brazos, tu cara bonita, mi sello de retener, pero fiel que en tu vida se lo dijeron. Una mujer más para tu colección. Me escuchaste ayer, ven, en tus ojos, ven. Me escuchaste ayer, ven, en tus ojos, ven. Yo pensé de nuevo en la misma vida. En cuestión de amores, tú quieres dejar. Me escuchaste ayer, ven, en tus ojos, ven. Me escuchaste ayer, ven, en tus ojos, ven. Me escuchaste ayer, ven. No te escuchaste ayer, ven. En cuestión de amores, nunca de ver. Me escuchaste ayer, ven. Me escuchaste ayer, ven. No vienes No vienes No vienes Yo me quedé de nuevo y con el ritmo Gracias